En la cultura popular cada vez se están integrando más términos y más cosillas que tienen que ver con las ciencias cognitivas o con las ciencias que estudian nuestra mente. Nos fascina todo lo que tiene que ver con la mente porque es muy difícil no sentirse identificado con ello. Y al fin y al cabo estamos hablando de cómo funcionamos. Da igual si estamos hablando de si funcionamos bien o si funcionamos mal, que creo que llama incluso más la atención que lo primero. Sí, está muy bien toda esa energía, pero si nos centramos por ejemplo en el mundo de la psicopatología, algunas cosas suenan incluso como relatos de películas de terror. Enganchan, intrigan, atrae conocer más sobre ello, claro que sí. Hasta que cerca de nosotros alguien se empieza a comportar de una manera un poquito más rara y empezamos a alejarnos de esa persona, también de lo poquito que hemos aprendido de psicología y empezamos a tirar de clichés y estereotipos. He estado navegando un poco por diferentes foros y páginas de consultas web y he reunido unos 10 mitos muy extendidos sobre las enfermedades mentales que trataremos uno a uno a continuación. Número 1. Enfermedad mental y trastorno mental es lo mismo. Lo he escogido queriendo porque hay que empezar por lo básico. Por lo general, a lo que se refiere a la vida cotidiana, solemos utilizar trastorno y enfermedad mental como si fueran sinónimos, pero a nivel clínico no lo son. Entendemos enfermedad por un conjunto de síntomas que se presentan juntos, que ya se han identificado unidos alguna vez en el pasado, que presentan cambios de salud en el paciente y que además se pueden observar cambios reconocibles en el cuerpo o tienen una causa biológica determinada. Mientras que trastorno, dentro del ámbito clínico y de la salud mental, lo identificamos como una alteración o un cambio desadaptativo que afecta a los procesos mentales. Y este cambio desadaptativo se puede dar tanto por causas biológicas como por la propia dinámica que tiene la persona con el ambiente. Entonces, ¿por qué trastornos como la esquizofrenia, el trastorno depresivo, el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de densidad generalizada se consideran enfermedades mentales si tienen la denominación de trastorno? Estaba tardando en aparecer, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa. Esa pregunta sí es interesante. Y además, espera que... Ya, ya, ya está. No acabaréis. La denominación de trastorno viene definida por lo que dijimos antes. Y además, estos trastornos también se consideran enfermedades mentales porque desde el punto de vista clínico son un conjunto de síntomas que presentan un problema de la salud y tienen identificados cambios en el cuerpo o razones biológicas. No todos los trastornos se consideran enfermedades mentales, como pasaría, por ejemplo, con los trastornos de personalidad, que aunque seamos capaces de identificar diferentes síntomas, esto se debe más a la combinación de factores ambientales más que a lo puramente biológico. También hay otra cosa a destacar, y es que estas definiciones de enfermedades mentales vienen recogidas en los DSM y CIE, que son los bademacums de la psiquiatría, que sirven para determinar los síntomas y llegar a un diagnóstico correcto de estas enfermedades. Pero existe una corriente llamada antipsiquiatría que está en contra de estas definiciones tradicionales de enfermedad y proponen otros modelos. Sí, también tienes razón con eso, pero no vamos a hablar más de este punto porque ya nos estamos pasando. Lo que yo quiero que la gente comprenda es la diferencia entre enfermedad y trastorno. Eso lo podemos... Y además los reptilianos están aquí, ¿qué? Sí, te he dicho que no te vengas arriba. Número 2. Tienes que estar muy chungo para sufrir una enfermedad mental. Lo digo desde ya. Cualquiera puede sufrir una enfermedad mental. Y te puede pasar en cualquier momento. Bueno, tranquis. Esto no se trata de una lotería y no hay ningún virus de la enfermedad mental que se contagie ni nada por eso. Pero sí, cualquier persona puede sufrir una enfermedad mental. Da igual tu clase u origen social. Si tienes cerebro, eres población de riesgo. Aunque sí es verdad que muchas enfermedades se van mostrando desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, no es que te acuestes un día y al día siguiente te despiertes con esquizofrenia, por ejemplo. No pasa nada así. Siempre hay signos y síntomas que se van notando desde hace mucho tiempo atrás. Nada viene sin avisar. Y aún así, es normal que nuestra mente falle de vez en cuando. De hecho, sufrir síntomas de trastornos mentales es más común de lo que creemos en realidad. Son incómodos, pero mucha gente ha sufrido ataques de ansiedad o ataques de pánico. O por ciertas cosas de la vida hay gente que ha pasado ciertas temporadas depresivos. Y también de una temporada de mucho estrés hay quienes han tenido muchas alucinaciones mientras intentaban dormir. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues puede que sí, porque como he dicho, es muy normal. Pero eso significa que eres un enfermo mental y no lo sabías. Pues no tiene por qué, porque un episodio aislado no representa absolutamente nada. ¿Cuándo empieza a ser un conjunto de síntomas un problema de verdad? Pues cuando llevas tiempo con eso y empieza a interferir en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, con tus amigos, en tu relación de pareja, en ese tipo de cosas. En estos casos, siempre será recomendable visitar a un especialista. Número 3 Quien está enfermo es porque quiere. Es una excusa para no afrontar la realidad. Este es un mito muy cruel para aquellos que realmente sufren una enfermedad mental. Veréis, una enfermedad mental no es cuestión de actitud o de victimismo. Como dijimos antes, si la tienes, la tienes por muchas razones. Pero nunca tendrás una enfermedad mental por querer tenerla. Y las enfermedades mentales no se dan por tener una personalidad concreta. O vivir de una determinada manera. Muchas enfermedades implican un desorden bioquímico en el cerebro que poco tiene que ver con el estilo de vida. Bueno, salvo si te drogas mucho. Si por ejemplo yo digo que un hueso roto está roto porque quería romperse. Y por esa misma lógica se curará con desear fuertemente que se recomponga, pues quedaría ridículo. Pues con las enfermedades mentales pasa lo mismo. Número 4 Estoy triste y seguramente estaré deprimido. Y esto lo habré repetido yo que sé cuántas veces en el canal. Estar triste no es estar deprimido. La tristeza es una emoción básica que surge cuando sentimos que hemos perdido algo. Y aunque sea desagradable, no lo voy a negar, no es malo sentirse triste. Aunque diariamente nos estrenan... estamos recibiendo ese mensaje por todos lados de que estar triste es malo y esto y lo otro. No, no. Estar triste es bueno. La expresión emocional es sana. Y saberla reconocer también nos sirve. Además, todas las emociones tienen una razón de ser. Y todas pasan. Así que, si te sientes triste, será por algo. Pero esa tristeza se te pasará pronto, no te preocupes. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Afecta nuestras emociones y las altera. En este caso, las sensaciones que tenemos no es solamente de tristeza, sino también de vacío. De hecho, es muy difícil describir cuáles son las sensaciones de la depresión a no ser que ya la hayamos sufrido. De ningún modo es algo agradable o es algo de lo que uno se sienta orgulloso de tener. Y además, ¿la depresión no es algo que se tenga durante 10 minutos y después desaparezca? No. La depresión es un estado de malestar duradero. Y si son episodios, estos pueden durar semanas. Si quieres saber un poquito más sobre la depresión, en la descripción tienes un par de vídeos más. Número 5. Un enfermo mental no tiene personalidad. Por eso se enferma. Esto va casi de la mano del mito número 3. Una enfermedad mental no es cosa de la personalidad de cada uno. Quien está enfermo no es porque quiere, sino por muchas razones que lo acompañe. Están las razones biológicas, como el exceso, la escasez de cierto neurotransmisor, una lesión cerebral, un problema de desarrollo. Están las razones psicológicas, como los problemas de percepción o el de cognición, los desajustes emocionales, los problemas de sueño, la atención, la memoria. Y también las razones personales o sociales, como estar el riesgo de exclusión, haber sufrido abusos, haber sufrido un trauma un tiempo atrás. No hay una receta exacta para que surja algún tipo de trastorno. Decir que es porque la persona quiere o porque no tiene personalidad es simplificar muchísimo y es culpabilizar al enfermo por su estado. Número 6. Si eres un enfermo mental, eres una persona muy peligrosa. Aquí vamos a exceptuar un par de trastornos que son la sociopatía y la psicopatía, que son dos trastornos de la personalidad que se caracteriza por eso, por la agresión y la violencia. Siempre hemos tenido esa imagen del asesino que le da un ataque psicótico y sale a la calle a armarla mucho. Aquí está ya. Pero la verdad que es que las personas con enfermedades mentales, más que ser causantes de violencia, son víctimas de ella. El aislamiento, el estima social, la discriminación, el acoso y demás cosas, es lo que hace que alguien se vuelva violento. Pero vamos, eso pasa también con gente que tiene enfermedades mentales como gente que no las tiene. Es más, las personas que llevan padeciendo cierto trastorno desde hace mucho tiempo, suelen elaborar ciertas estrategias y rutinas de vida que les permiten tener una convivencia tranquila y ordenada, tanto con el resto de la gente como con ellos mismos. y así palían lo máximo posible los síntomas que les hacen perder los papeles. Número 7. Cambio mucho de opinión, debo de ser bipolar. En absoluto. Cambiar mucho de opinión no es ser bipolar. Es más, eso no es ni un trastorno. Si cambias mucho de opinión puede ser porque eres indeciso o convenido, cualquier cosa de eso. Pero ni por asomo eres bipolar. El trastorno bipolar o también conocido como el trastorno maníaco-depresivo es otro trastorno del estado de ánimo como la depresión. De hecho, estas personas suelen intercalar fases donde están seriamente deprimidos con fases en las que están excesivamente eufóricos, exaltados, extremadamente agitados e incluso muy irritables. Las personas bipolares van balanceándose en estos dos polos. La euforia extrema y descontrolada que es la fase maníaca y la fase depresiva. Estas fases pueden llegar a durar semanas. Así que ya sabes, si eres de los que cambian mucho de opinión no te pasa nada. Pero si eres de los que cambian de estado de ánimo muy drásticamente sin control aparente quizás tengas un problema. Y la mejor manera de saberlo pues visitando a un especialista. Número 8 La esquizofrenia es como tener mucha gente metida en la cabeza. Como las personalidades múltiples. A ver, a ver, a ver, vamos por partes porque con tanta gente en la frase nos mareamos. Una cosa es escuchar voces en tu cabeza que no provienen de ninguna parte. Esto es lo que se llama alucinación auditiva y es un síntoma muy común en el trastorno de que estábamos hablando antes, la esquizofrenia. Es un trastorno psicótico que se caracteriza por esto mismo, por las alucinaciones auditivas y también por otros fallos en otros procesos cognitivos como es el pensamiento o las emociones. Si quieres saber más en qué consisten las alucinaciones y la esquizofrenia ya hemos hablado de esto en el canal. En la descripción del vídeo tienes unos enlaces a estos vídeos en concreto y puede que también aparezcan en la pantalla del final. Pero la personalidad múltiple o el trastorno de personalidad disociativo es otro trastorno completamente diferente. La persona va cambiando a diferentes personalidades como si fuesen diferentes personas en una. y además durante estos saltos de personalidades la persona no recuerda qué es lo que ha estado pasando mientras tanto. Y ya está son dos trastornos diferentes. En la esquizofrenia la persona pierde contacto con la realidad y con el trastorno de personalidad disociativo la persona crea personalidades alternativas para poder enfrentarse a la realidad. Número 9 Me encantan las cosas muy ordenadas Tengo TOC y estoy orgulloso de ello. Chiste clásico No podemos soportar ver algo desordenado y ya nos dicen que tenemos TOC o trastorno obsesivo compulsivo pero la realidad es que a nuestro cerebro le encantan los patrones ordenados. Este tipo de imágenes nos parecen incómodas porque a nuestro cerebro le encanta completar este tipo de patrones por eso juegos como el Candy Crush o el Tetris nos vuelven tan adictos porque nos gusta completar patrones. El TOC es otra historia. Las personas con TOC son invadidas con pensamientos intrusivos muy intensos y muy molestos lo que llamamos las obsesiones y estos pensamientos solo pueden ser acallados realizando una acción repetitiva y ritualizada propia de cada persona que la persona tiene las suyas que es lo que llamamos las compulsiones y sí existen compulsiones relacionadas con el orden pero para los que padecen TOC el objetivo no es buscar ese orden absoluto y ya está lo que quieren es parar esos pensamientos que les atormentan y para ello tienen que obedecer a su compulsión de ordenarlo todo ya está Y número 10 La depresión hace a las personas perizosas y más caña para los depresivos para que veáis lo que es realmente un estigma social y de hecho las personas depresivas no ignoran el hecho de el estigma muchas de ellas se esfuerzan por aparentar ser felices por tal de no mostrar esa otra cara de la depresión por lo cual si ya tenemos alguien que sufre por una cosa imaginaos el sufrimiento adicional por tener que ocultarla este mito pues proviene otra vez de culpar al enfermo o al enfermo de que está deprimido porque quiere y se desprecia o se mofa mucho de esa imagen del depresivo tendido en el sofá llorando y sin ganas de hacer nada todo el día pero es que eso no es pereza es parte de la sintomatología volvemos a lo mismo la persona depresiva no es que no quiera hacer nada porque sea una vaga es porque ya no disfruta con eso la depresión no le deja disfrutar uff me he extendido bastante pero bueno espero que al menos os haya quedado clara algunas cosillas relacionadas con las enfermedades mentales y los trastornos que cada vez más pues van llegando más conocimiento a lo que es el ámbito cotidiano y eso es guay comenta que opinas sobre este tema y si te ha gustado el vídeo pues compártelo con tus amigos sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema y nos vemos en el siguiente tema y nos vemos en el siguiente tema